Fue detenido por miembros de la Policía Nacional un hombre acusado de disparar varias veces sin razón alguna en el sector El Madrigal de esa ciudad. Sobre el arresto, la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Fue apresado por miembros de la Policía, Virginia Almanza Artaveras, quien reside en el sector El Madrigal, por el hecho de este ser sorprendido realizando disparos innecesarios en el referido sector, utilizando la pistola marca Helwan, calibre 9 milímetro con su cargador y tres cápsulas para la misma, la que portaba sin ningún tipo de documentos hasta el momento. En cuanto al prevenido y el arma ocupada, se encuentran en poder del Ministerio Público.